Oposición dice que el petrismo fúbito de reforma a la salud a punto de ser aprobada. Historia de reacción política, El Espectador. El representante Andrés Borrero del Centro Democrático aseguró que el presidente de la Cámara incumplió los acuerdos de una reunión de voceros en la que plantearon que algunos artículos de la reforma debían votarse de manera independiente. La discusión continuará el próximo lunes 4 de diciembre. Queda apenas nueve artículos de la reforma a la salud por votarse en plenaria de Cámara de Representantes. Sin embargo, desde algunos sectores de la oposición aseguran que los partidos de gobierno hicieron pupitrazo para aprobar 21 artículos este jueves 30 de noviembre. El representante Andrés Borrero del Centro Democrático aseguró que el presidente de la Cámara Andrés Calles desconoce la reunión de los voceros, donde se planteó que los artículos polémicos iban a ser votados de manera independiente. Según él, también se hizo caso omiso a las proposiciones que hicieron varios congresistas y fue imposible hacer una argumentación debida de 10 artículos cuando no hay unidad técnica. Por su parte, la representante Jennifer Pedraza también había manifestado su preocupación en la plenaria del miércoles por las graves falencias y contradicciones del estudio de factibilidad de Hacienda sobre la reforma, y aseguró que en la plenaria del pasado 29 de noviembre las intervenciones tuvieron que ser exprés y sin profundidad. Por parte del Centro Democrático también se pronunciaron varios representantes de Antioquia del uribismo. Andrés Guerra, por ejemplo, dijo que quedarnos sin EPS, como lo plantea la reforma a la salud, es quedarnos sin salud más de un millón de pacientes en Antioquia. Sus reacciones llegaron casi al tiempo que la bancada de gobierno celebra en el recinto de la plenaria de la Cámara la aprobación de la reforma a la salud, a la que apenas le faltan nueve articulados por ser aprobados. El presidente de la corporación, Andrés Calle, aseguró que esperan entregarle la reforma al Senado para que hagan lo propio. Hemos tenido días de más de 14 horas de debate, hemos creado comisiones accidentales y tenemos el compromiso de sacar la mejor reforma posible. La representante Marta Alfonso de Alianza Verde también dijo que este es un enorme triunfo para la ciudadanía colombiana. Los representantes verdes habían sido recusados por Enrique Gómez, director del Partido Salvación Nacional, quien pidió investigar las declaraciones del ministro de San Luzer en las cuotas burocráticas de este partido en el Ejecutivo. Sin embargo, la Comisión de Ética rechazó la recusación y esos representantes pudieron votar los artículos en la sesión de este jueves. La discusión continuará el próximo lunes 4 de diciembre.